No, 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 no We no need a boyfriend This is the family association I only found my herodia Paso de esto porque agobia Y siempre me trae tu historia Y me creces Que por todos ya se las creen Estúpidos no se detienen I don't need a boyfriend Esto lo tengo legal Esquivando a todo chico que me quiera lastimar Un mecanismo de defensa genial De defensa genial Y pa' que necesito un odio Si tengo a pop y samotón Tengo a Lady y a me Y cancha mis corazones Paso de ustedes Paso de ustedes corazón Paso de ustedes corazón All about ellos No me importa Ni tus carayas Ley de listas All about ellos No me importa Ni tus carayas No despistas I don't need a boyfriend I don't need a boyfriend I don't need a boyfriend Boyfriend, 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 boyfriend No time for the boyfriend No time for the boyfriend No time for the boyfriend No boyfriend Algunos dicen Ella es la única Que llenará mi vida Algunos dicen Yo la amo Y yo te juro que es mentira Los momentos en que le necesitabas No venía Y ahora viene Y dice que no lo sabía Se alejan de ti cuando quieren Y otra vez regresan Y no sé para qué vienen Si mi atención no prestan Pues pa' mí que se alejen Que no quiero molestias Cara de santos Pero en el fondo Son más que bestias Un día viene a buscarte Y al siguiente no regresa Y pasa la mayor parte del tiempo Yendo en fiestas Después de un tiempo viene Y dice que quiere verte Vienes cuando quieres Ahora no importa hacerte Antes me llamaba Y viene, viene Siempre me decía Que me prefiere Él nunca hacía Lo que le conviene Y ahora me viene Con cuentos De que me quiere No 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!